Mi nombre es Vilma Castel, somos vecinos de la cooperativa Orden y Progreso, barrio Orden y Progreso. Bueno, estamos con una problemática en el barrio, hace un año estamos viviendo lo que es el barrio, unas casas fantasmas, como lo que nos llaman. Y bueno, estamos acá esperando que nos atienda el fiscal doctor Russo, que es el que lleva nuestra causa hace nueve meses. Bueno, apronta una nueva respuesta, que nos digan si nos van a firmar el acuerdo con el municipio, qué es lo que quieren hacer. Estamos preocupados porque ayer nos dijeron que un juez firmó una orden de desalojo para las 300 familias, somos 300 familias viviendo. Y bueno, nada, vinimos a ver, a ver si nos notifican si hay una orden de desalojo o no. Bueno, está ubicado en González Castrán, Calderón de la Barca, entre la 1001 y la Valleja. Nosotros estamos en el medio y venimos de hace un montón la lucha, más ahora que el municipio quiere que nosotros arreglemos por 100 familias nada más. Nosotros somos 306 familias, al cual yo no quiero que se llegue a ese acuerdo porque somos un montón de familias humildes. Estamos luchando por esa gente, ¿no? Nosotros lo que queremos es llegar a un acuerdo, no nos negamos a pagar. O sea, queremos la vivienda, la necesitamos. O sea, hay que edificar, partes están destruidas, no es que fueran sanas, nada. Nosotros, todos los vecinos, nos organizamos y bueno, tenemos una comisión, todo, que está a cargo. Una cooperativa, ¿no? Bueno, queremos llegar a un acuerdo. O una de dos, que se pudra todo, así sencillo. Que se pudra todo. Y acá van a caer varias cabezas. Así de una, varias cabezas van a caer. ¡Gracias!